Robar un poco de sueño y de verdad ¿Quién sabe a dónde voy? Tomaré control, la calle alrededor Sentir el aire del color Y sin sombras del sol La noche es luminosa Porque deslumbra y acercar La noche es luminosa Porque deslumbra y acercar Ella no se ve tarde al anochecer ¿Quién sabe cómo será? Y te confiaré Que no es parte de mí Si es ella al despertar Sin sombras miente el sol La noche es luminosa Al no perderte desvistar La noche es luminosa Al no perderte desvistar 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 Descortgarse Al no perderte desvistar Al no perder desvistar Al no perderte desvistar